MENSAJITOS A LAS 10 DE LA MAÑANA CON 4 MINUTOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA ADELANTE BETITIS Empiezo con el mensaje que dice Negra de mi corazón Hermosas buenas noticias ¿Sabes lo que va a ser? Explicarle todo a Sergio Dennis Y te tiro otra Que andan diciendo El dólar llega antes A los 100 que Mirta Gracias por las risas Me gusta que se tomen con humor Y que querés que hagamos mi amor Por favor Buen día negros Les comparto el especial de fin de semana que se ve en casa De Concha y Yoguineta Ay me encanta Conducido por dos tortas divinas Que lindo Que se llamen las tortas Concha y Yoguineta Concha veni veni Yoguineta Tiene secciones divertidísimas Como asado en raja Y jardinería en tetas Los amo me acompañan todas las mañanas Gracias por hacerme reír tanto Julia la jardinera Besos Que me gusta Me gusta todo Me gusta todo Asado en raja me encantó Buen día negra Soy Seba de Claypole Grupete de putes Sigan tirando números Por favor Me dan más guita Que los aumentos Que da el HDP de Macri Anoche agarré el 708 Y también salió el 80 El 80 El que trae todo esto es el árabe Y aparte no es el árabe Es el abuelo del árabe Que está muerto Y que le manda topetazos Para que Para que Para que esté mejor económicamente Para que esté mejor Y eso realmente Lo tenés que estar muy atento Y si está bien vos Estamos bien todos Yo comparto Cada vez que sueño Vengo y lo comparto Le mando un saludo a Pablo De la agencia De ahí Que estuve a hacer Que escucha siempre el programa Ahí te juega Pablo Claro ¿Y cuánto te jugó? No, muy poquitito ¿Por qué? Hay que odiar Porque dijo que si no me lo da después No, por qué Pero no importa No importa Sirvió para un medio kilo de carne picada Como los dos mil Como los dos mil de acá Vos ya leíste Hola putetex Les cuento que mi novio Me revisó el teléfono Y encontró un mensaje Que le mandé a una amiga Diciendo que se la chuparía toda A un compañero de laburo ¿Tu novio te revisó el teléfono? Vos tenés que dejar a un novio Que revisa el teléfono No se revisan los teléfonos Imagínense la crisis Me hizo un escándalo Ahora ni tener fantasía se puede ¿Lo mando a la mierda? Obvio No sé qué hacer todavía Con un tipo así O por lo menos hablale No, explícale que Lo privado es privado Y tu teléfono es privado Y las fantasías son privadas también ¿Qué es eso? De andar mirando Los teléfonos de otros Y ahora, ¿sabés qué? Que aparte se está haciendo daño él Decile Porque él va a empezar a fantasear Que estás todo el tiempo Metiéndole los cuerdos Ese es el problema Con fisgonear La vida del otro Porque después La única imagen que te queda Si sos una persona celosa Es eso que fisgoneaste Claro La imagen de ella Queriendole chupar la verga A un compañero Y lo único que pensás Que cuando está trabajando Lo único que quiere es Chupársela a un compañero Y uno trabaja Cuando estás trabajando Estás todo el tiempo Pensando en chuparla ¿Sabés lo que pasa? Que el otro día la llamé La llamé Elizabeth Y me atiende Calla Estaba comiendo un caramelo Estúpido Estaba haciendo buche Clara de Córdoba Dejalo Habla Yo te lo Te aconsejo Porque así empiezan O hablale O decile que si Para seguir Tienen que establecer Nuevas formas Códigos Y el código No entra El que te fisgonee En el teléfono Ni vos a él Ni me la voz Buen día negros lindos Cerca de mi casa Hay un auto Que le escribieron Cornudo Nunca lo arreglaron Hace años Que está por ahí Cada vez que pasa Todos lo vemos Y decimos Ay cornudo Cornudo Los amo Denise Verazate Hola negra Torto Y equipo hermoso Durante un tiempo En Instagram Me escribían Desde un perfil Sin fotos Sabes que me escribían Te amo Y demás piropos Ay que lindo Sabes quien es ese San Franco Pagliaro Porque él escribió Un romito de violeta Y hacía eso Le escribía cartas No se quien era Decía la mujer Era un amante Y era su marido mismo Que era osco Con ella Era su mismo demonio Era su mismo demonio Hola negra y mesa Mi mejor amiga Llamó a la esposa De mi amante Haciéndose pasar por mí Para pedirle Un OCD Que yo le había prestado La HDP Lo hizo Porque no quería Que salga con él Y saliera con otro Que era un jugador Muy famoso Ja 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 No te lo di a vos Pero el resto El papelito Ah pero el papel Todo No pero que no se lo cargue Todo Es un patito Nada más Negra, torte y mesaza Les cuento Ayer mientras sonaba En las cumbias de Machuca La flaca tiene hambre Comprale un choripan Comprale un choripan Comprale un choripan No lo estamos cantando bien No importa Se me vino a la mente Lo que dijo Barbie Que cuando haces dieta Te pones de mal humor Y al toque La imagen de Lilita Carrió Diciendo que ganan en octubre Y empecé a cantar Lilita tiene hambre Comprale un choripan Lilita tiene hambre Comprale un choripan Que mal Si ustedes están mal Están peor que nosotros Eso provocan ustedes Son mis únicos héroes En este lío Los amo fuerte Dice Andrea Desde Rosario Un beso mi amor Tenemos más mensajes La tropa En esto que se Dale nene Que mal Que mal Los dedos A ver Dame la mano Dame la mano Para Dame la mano La regla no La regla no Dame esa mano Ahí está Ahora va a aprender No es que hay que Hay que tenerlo así Cortito al operador Si no Dale Hola Buen día De mentes De la happy Me pasó eso De quedarme dormido Viste Estando de trampa Muy borracho Me quedé dormida Al sol Y la Segunda en cuestión Me revisó el celular Le mandó mensajes A la que era Mi novia actual Que hija Un pelotudo Total Abrazo Abrazo Pero que feo Que te hagan eso Que mala Que mala No hay que estar con gente mala Para que estar con gente mala Si se puede estar con gente buena Chicos Hola negrita Soy la quemera De Villa Crespo Que haces quemera A mi mi ex marido Vino un día Y me confesó Que había estado Con una prostituta Y no solo eso Sino que No se acordaba Si se había cuidado El muy pelotudo Bueno Imagínate Después de esa Me separé Y al tiempito Encontré Al marido De mi prima En el happen Y yo se lo conté Porque es un pelotudo Así como lo vi Yo lo veían todas Claro ¿Qué es el happen? El happen es como una Un Algo para Te bajás Como Como ¿Cómo sabes? Todo ¿Pero una de eso? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué se llama happen? ¿Y por qué? ¿Por qué ponen happen? ¿Qué tenés en la zona? Ah Qué interesante Es interesantísimo Porque aparte es más posibilidad de coger Eso es para agarchar chicos No y aparte cuando estás con necesidad por la calle Vas caminando y decís Ay a ver ¿Quién tengo cerca? Uy tiene ganas Pon ¿Sos vos? ¿Te acordás de un viaje que hicimos a Mendoza? Que eran nuevas estas aplicaciones Hace muchos años Y teníamos un compañerito Que no paraba Que estábamos comiendo Y decía Ya vengo Ya vengo Y ahí iba Un polvo y volvía 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 Y así estuvimos todo el viaje Creo que la coca sale Insaciable 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 Pero tanto tenés que coger Tanto tenés que agarchar Ya habíamos agarchizado dos veces ya Ya está Sentate a comer el sushi Podés chalar un rato Era raro Era raro todo Creo que te estábamos comiendo Buen día mesa hermosa Hola Un muchacho con el que me veía Se dio cuenta que Otras hombres Entraban a mi departamento Y se hizo el boludo Y me rompió los forros No Y estaba más que claro De que nosotros No éramos nada Un hijo de mil putas Pero muy tarado Abrió la mesita Donde tenía mis cosas Y se hizo el boludo Y me rompió Los forros Eso más que boludo No Eso no es hacerse el boludo Eso no es hacerse el boludo Eso es ser un hijo de puta Un hijo de puta enfermo Siempre inflate el globo Antes de ponerlo No nene Pero como un tipo Te va a hacer eso Es una cosa Igual Si está en arilla Lo abrió Siempre el profilante Está bien Está muy sellado Y todo eso No sé Lo debe haber rincha Hola negrimesa Buenos días Bueno les cuento Que yo salía con un muchacho Que no teníamos fotos Muy sugerentes Pero teníamos fotos besándonos Y yo me acuerdo Que no me ha gustado Viste que suban esas fotos Eso fue hace mucho Y me acuerdo Que el chavo me decía Bueno me decía Cuando nos peleamos Me dice Si alguna vez nos peleamos Me dice Voy a armar un facebook trucho Y voy a subir todas nuestras fotos juntos Para que me den que seguís conmigo Callate estúpido No me des miedo Qué enfermo que estaba Por favor Menos mal que me alejé De esa persona Me da miedo La gente Qué linda voz que tiene Me da miedo La gente así Yo no sé Que no podría estar Con esas tipos así Y para gente que no se da cuenta Y sigue Dice bueno Lo que pasa es que es muy fácil confundir La pasión esta desordenada Esta pasión loquita Con el amor Claro Es muy fácil confundirla Yo no sé Porque como te provoca sentimientos muy Que estás todo el tiempo al palo Cuando estás pasiones Con alguien que te está todo el tiempo Y te voy a hacer esto Y te voy a hacer aquello Y papapá Estás tan al palo Que crees que eso es el amor Y el amor es totalmente Algo que te hace bien No es eso No hay duda de ese Que al mes A los dos meses Te dice Quiero casarme con vos No Ah ya De por Dios No Ya Ni casarse Paraca Ni casarse ni vivir Dos meses 60 días Te lo digo en horas No Bueno Humberto No Estás los que a los dos meses Se van a vivir juntos Sí Sí Por eso es lo mismo Yo a los dos meses nunca me fui a vivir Sí Humberto Bueno Ah Es lo mismo Soy Karina de González Catán Este año cumplo 50 años Y voy a empezar a usar túnica en concha Me encantó la idea Es lo mejor Es de mis rusos Es de mi túnica Esa señora sería para túnica en concha Sí Bueno A mí me dijimos Busquemos caras de túnica en concha Esa señora es túnica en concha Qué bonita Estamos mirando gente en la televisión Y elegimos gente que puede ir con túnica en concha